Por si no lo saben, que Fernando trabaja conmigo desde el año 2003. Fuimos juntos a Costa Rica, en la San Martín, en Liga Deportiva Universitaria de Quito, y ahora está conmigo en el Sporting Cristal. Fernando es el principal asistente técnico que tengo. Él es un técnico graduado, un hombre que sabe mucho fútbol, pero tiene una presión enorme que es mi hijo. Bueno, nunca tocó nadie nada al respecto, pero bastó que se den este tipo de situaciones acá en el medio. Como ya no me pueden decir argollero, como ya no me pueden decir paternalista, como ya se estaban cansando de decirme vago, pues entonces empezamos, ahora vamos a joder con el tema del hijo. Y empezaron a joder con el tema del hijo. Cuando en otros equipos hay técnicos que trabajan tranquilamente con sus hijos como asistentes y no pasa absolutamente nada. Como que no ha pasado nada en los seis años anteriores, pero resulta que ahora sí vamos a fregar, la mejor manera de fregar es esta. Y esa es una de las cosas que más me mortificó. Desgraciadamente, con la salida de Víctor Polián del cargo de preparador físico, posiblemente creo que retardamos su salida. Víctor tuvo problemas familiares desde el año pasado, no estaba 100% metido en el trabajo, y pues bien, ahora tomé la decisión. Y desgraciadamente Víctor también hizo algunas declaraciones, las dejó picando ahí, como se dice en el arbol futbolístico, y se comportó de una manera muy deshonesta. Porque si alguien tiene que decir algo, las cosas se dicen cuando uno está acá, pero no cuando uno se va. Me acuerdo de cuando salió Bonet acá, también se empezó a tocar ese tema. El mismo Bonet, que es tan crítico con uno, dijo que con Fernando Oblitas no había tenido nunca ningún problema. El mismo Bonet lo dijo. El punto de quiebre para la salida de Víctor fue ese partido, es lo único que te puedo decir. Pero no es por la capacidad o que hayamos dudado de la capacidad de Víctor, sino que Víctor, desgraciadamente por un problema netamente familiar, y esto tienen que entenderme bien todos, Víctor ya no estuvo tan metido en su trabajo como habitualmente solía hacerlo. Y posiblemente ahí es que descuidó. Pero al final la responsabilidad es mía, porque el responsable mayor, el responsable de todo el trabajo del equipo es mío. Sí te puedo decir que ese fue el último partido que estuvo Víctor acá. En el caso de las declaraciones de Víctor, yo lo único que siento es una profunda decepción. Es lo único que te puedo decir. Es más, yo le he escrito un correo electrónico donde le digo lo mismo, no soy infidente. Él me ha negado que le hizo una entrevista al diario El Bocón, pero yo sé fehacientemente que él dio esas declaraciones exactamente cuando, no lo sé, perdón, a través de su teléfono radio, estas cosas. Y lo único que te puedo decir es que es una profunda decepción. A veces uno tiene que pasar por estos momentos para darse cuenta cómo son las personas que han trabajado con uno tanto tiempo. Oportuno sí, pero debió hacerse antes, pero no es que no hayan querido hacerlo antes. Lo que pasa es que la directiva de Cristal quiso hacerlo de una manera más política y hablar con el ex jugador del equipo, con Bonet, de una manera más formal y que no trascienda. Pero no hubo ocasión de hacerse esta conversación y él siguió y siguió y siguió. Hasta que Alfonso salió y puso las cosas en su sitio. Las cosas tienen que caer por su propio peso. El pez por la boca muere, yo siempre digo. Y una de las últimas declaraciones de este muchacho, él dijo que nunca había estado de acuerdo con que yo sea el técnico de Cristal. Y eso lo pinta de cuerpo entero. O pinta de cuerpo entero cómo funcionaba el grupo ese acá. Ponían y sacaban técnicos cuando les daba la gana. Yo creo que él posiblemente estuvo muy mal asesorado, no sé por quiénes o por quién, y desgraciadamente por un odio, un rencor hacia mi persona, terminó haciéndole un daño muy serio. Pero felizmente esto ya quedó ahí a un lado. Nosotros seguimos nuestro camino. Tratamos de manejar el equipo en forma limpia, pulcra, de la mejor manera posible. Y ahí está, poco a poco, esperamos salir, esperemos salir de la situación en que nosotros mismos nos metimos.